Siempre quiero ir, sin juzgarte y sin reproches Déjate llevar, vamos a pasear No importa amiga el lugar Vamos a beber, vamos a bailar Esta cilita no vas a olvidar Tú tan hermosa y ese pendejo con más de una moza Así que vámonos de party, vístete como una diosa Que en la luna no ha salido, se siente un poco envidiosa Porque brillas más que ella, al lado tuyo es poca cosa No pienses en ese bobo que el corazón te destroza Vamos a ponernos locos